La ONG Human Rights Watch involucra a altos mandos del ejército colombiano en el caso de los falsos positivos. Se trata de ejecuciones extrajudiciales. Miles de civiles fueron asesinados por militares y fueron contabilizados por el ejército, haciéndolos pasar por guerrilleros de las FARC. Los oficiales del ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia. E incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del ejército nacional y de las fuerzas militares colombianas. El informe de la ONG aborda el periodo entre 2002 y 2008 en el que el actual presidente ejerció en parte como ministro de defensa. Manuel Santos ha rechazado tales acusaciones. No hay una sola investigación, ni siquiera investigación, en contra de estos altos oficiales. Entonces, que no vengan a señalarlos y a causarles un daño enorme, sin ninguna justificación, sin ninguna documentación. Eso no es la forma de vigilar por el respeto a los derechos humanos. Según Human Rights Watch, durante el periodo investigado se produjeron ejecuciones de manera sistemática. La fiscalía, que esta semana ha citado a cuatro generales retirados para ser interrogados, registró unos 3.000 casos de ejecuciones extrajudiciales.